bueno aquí vamos a pasar la pitoza y tiene los corrales y aquí empieza la subida puerto san luis vamos a ver como nos da ahorita en la subida el famoso puerto me hicieron la pregunta que por qué se llama puerto san luis no no tengo idea si alguien sabe por qué se llama puerto san luis ahí déjenlo en la caja de los comentarios si me hicieron esa pregunta y no la pude contestar siempre la he conocido así y nunca me he dado por investigar el por qué lo chequeé en wikipedia pero no sale quería dejarle una buena respuesta a la persona que me dijo me preguntó que por qué se llama puerto san luis y me quedé a las seis igual pásale carrito vámonos si sabes si tienes carro una suburbán vemos como no va a pisarle si venimos pesadones y y y para y y Ah, me acuerdo cuando me quedé treinteado Con un frío tremendo Con un frío tremendo A ver como se pone en esta nevada Espero que no me agarre porque va a estar cañón En pura sexta y alta vengo Si le pongo el otro cambio ya no sube La cosa no es forzar el motor Y así mira va desahogadito Ni siquiera el fan cruce ha prendido Así que viene bien el carro Ahí voy a bajar otro cambio Y todavía no prende el fan cruce Ok Gracias por ver el video Apenas entró el fanclush El airecito que hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Debes de estar bien capacitado para... para montarte la 5.7. Y ya con el tiempo va haciendo experiencia... y va haciendo mejor calidad. cada día ves mejor y mejor y La Cámara de la Cámara Número 4 Pues hemos terminado de subir señores Ya se acabó la sierra Ya aquí lo único peligroso Es lo angosto De que a veces que chocan espejos Con espejos, pero bueno Cuídense Y ochito no más Bueno